Trágico fin de semana en carreteras del sur del Cauca, cuatro muertos y ocho heridos deja accidente de un bus que cubría la ruta Popayán el Bordopatía. Gobierno municipal de Popayán entregó 140 millones de pesos como estímulos a deportistas payaneses. Comunidad de la viuda Cajibío, satisfecha con el apoyo del alcalde en la refacción de carreteables. Industria licorera del Cauca también es apoyo a los deportistas. Con la entrega de incentivos, la gerente de la entidad desarrolló una actividad en esta capital. En Timbío y Popayán fueron capturados seis integrantes de la banda delincuencial Los Pepas, dedicados a la venta de alucinógenos. Gobierno departamental avanza en la transformación digital para los territorios del Cauca. Pediatra payanés Víctor Rodríguez, ganador del premio Titanes Caracol 2020. Y el titán en la categoría Salud y Bienestar es... Víctor Rodríguez. Cajibío le sigue apostando a eventos deportivos de talla nacional. Participantes de varios departamentos hicieron presencia a la jornada deportiva. Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito.